Decidirse por un proyecto que no tiene sentido. Y estábamos viendo que el proyecto que tenían elaborado y aprobado por el Ministerio era un proyecto que no iba a satisfacer absolutamente a nadie. Gran preocupación y descontento generó la declaración de los miembros del Colegio de Ingenieros de Lima al mencionar que el paso de la futura carretera central de Daniela Siles Carrión no se podría concretar por una serie de falencias. Había que hacer expropiaciones y ustedes van a ver ahora de la vista que vamos a presentar que era una barbaridad si nos quedábamos callados. Ante esto los miembros del Colegio de Ingenieros de Junín respondieron calificando que sus colegas de Lima solo buscan alborotar el gallinero e intentan crear un trazo que ya fue descalificado. Retrasar no, lo que sí ha alterado le preocupa al gobierno regional quien ha dado su punto de vista favorable diciéndose oye Sib Lima estás equivocado. Nos preocupa a nosotros y sobre todo le preocupa a la sociedad civil. Como ves todos los gremios están preocupados y obviamente han dado un grito al cielo. Las diferencias entre ambos colegios se dan por el punto de término de la carretera mientras los del Colegio de Ingenieros de Lima creen que la nueva carretera debe terminar en La Chutana que está al sur de Lima. Los de Junín creen que se debe terminar en Cieneguilla. Nunca tocó al Junín, simplemente hizo de conferencia de prensa. Nosotros estamos en la misma línea, estamos haciendo nuestra conferencia de prensa y estamos aclarando con total transparencia. Además, Fred Contreras Santos, miembro de la Comisión Técnica de Junín, manifestó que estas declaraciones del Colegio de Lima podrían desestabilizar el contrato del gobierno peruano y el francés. Respeto estricto a que se continúe esa obra. Ese es el principal pronunciamiento o es la principal idea que tiene el Colegio de Ingenieros. Primero, de respetar la estadía jurídica del contrato, contrato de G2G. Y segundo, que nosotros ejecutemos. ¿Qué vamos a hacer con Cieneguilla Lima? Que se cumpla en firmar ese convenio. Por su parte, el decano del colegio resaltó que las propuestas de los ingenieros de Lima se basan en el convenio 430 del Ministerio de Transportes en la región Lima. Mismo convenio que ya fue desestimado. A todas luces que su pronunciamiento es prácticamente un refrito, ¿no? ¿Por qué? De ellos, su contrato es el convenio número 40 del gobierno regional de Junín. De todo Junín es nuestro convenio, el 431. El 430 es un perfil de preinversión que ya quedó nulo. Es decir, ya no tiene viabilidad y no va más. Y no lo digo yo, lo dice el mismo gobierno regional de Lima. ¿Y por qué no va? Porque va a generar duplicidad de una inversión. El proyecto 430 es un perfil de preinversión que ya quedó nulo. Carlos Curicinche al calificar que los ingenieros estarían protegiendo otros intereses. Los técnicos que se oponen a la nueva carretera central son personas no gratas. Son unos irresponsables al querer recién, cuando ya se ha suscrito el convenio, el contrato con el Estado de Francia, cuando ya se tiene aprobado por vías nacional, por ministerio y transporte, y recién opinan y recién quieren oponerse al diseño de las características de la nueva carretera central. Rechazo, reclamo y denuncio. Repito que esto es una treta, es un grito de persona que se está ahogando frente a los intereses. Nosotros como alcaldes... Todo este caos se terminará cuando la Oficina de Gestión de Proyectos de Francia presente su trazo final en su expediente técnico y se inicie con la construcción de la futura carretera central. De la PMO de Francia. Esperemos que pueda entregar sus trazos, sus diseños geométricos a fines de año y sobre ello recién se hará el recorrido técnico y podremos pronunciarlos.